¡Filmá, Berto! ¡Firmá! ¡Alegría! ¡Alegría usted! ¡Bien cumpleaños! Ahí, mostrá a Hugo que está haciendo joven en la punta de la pista, ahí. Alta picada. Tenemos picada de la costa, picada de... ...de tigre. Tendré que hacer la compañía ahora de este. Sí, ahí está. ¡Guarda! ¡Guarda! No te vas malizas. Sí, ¿viste? Me va a sumar en el medio. En el medio hay que rotar. Che, boludo. Juego de Fly y me dejaron tiros solos yo, ¿eh? ¡Fly! 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 ¡Estás volando! ¡Va pa allá, pa allá! ¡Estás volando! ¡Fly, no te cortes, venés! Fijate que está volando, Gastón, ¿eh? ¡Fly! ¡Fly! ¡Fly, no te cortes, venés! ¡Fly, no te cortes, venés! ¡Fly, no te cortes, venés! ¡Fly! 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 Sacadisimo Estuvo bien traerme la picada por aca, no? Si Coman tranquilo Pláxel, pláxel la picadita, papá No lo puedo comer, boludo ¿Por qué no podés comer? No tengo nada Pero un quesito, boludo Un quesito, boludo ¿Un quesito tampoco? Como yo por carne